Muy cálida, muy linda. Está en línea para conversar con nosotros la diputada nacional y presidenta del Partido Socialista Argentino y también ex intendente de la Ciudad de Rosario, bioquímica feminista, doctora Mónica Fein. ¿Cómo está usted, doctora? Hola, María Herminia, un gusto hablar con ustedes. Bueno, gracias y tempranito, tempranito. Sí, sí, igual acostumbro, ya me quedó una costumbre de madrugar y eso no lo puedo quitar. Pero, bio, yo no sé, perdón la discreción, pero a mí me pasa que si tengo unos días de vacaciones sigo despertándome bien al alba y no debo volver, me cuesta, me cuesta. Así es, así es. Bueno, ¿estuvo bien, doctora? ¿Usted tuvo COVID o no? Tuve COVID, tuve, digamos, en la primera etapa, después de la que ya tenía dos vacunas, tuve COVID, con pocos síntomas, así que después, bueno, tuve, me vacuné con la tercera dosis, así que solo una vez tuve COVID. Digo una vez porque tengo muchos amigos que han tenido más de una vez, ¿no? Sí, sí, qué cosa eso, ¿no? Bueno, con más pasable, digamos, pero COVID al fin, ¿no? Sí, sí, sí. Igual este último tiempo, la verdad que en enero sobre todo, muchísima gente con quien estuve, me avisaba el otro día que tuvo COVID, así que más allá de las normativas que van cambiando, yo, bueno, tuve varios días de aislamiento, buscando siempre, bueno, proteger a terceros, ¿no? Porque, bueno, si uno se contagió, a mí me parece que puede hacer aislamiento más allá de las normas vigentes y esperar unos días, me pareció adecuado. Así que mucha gente a mi alrededor, ¿sí? Doctora, bueno, he visto que ha tenido eco la solicitud de ustedes, porque se dictó una medida cautelar ordenando la inmediata suspensión del proyecto de exploración petrolera, ¿no? Eso que, bueno, impulsó, digamos, el gobierno para ver si verdaderamente tenemos un yacimiento petrolero a un par de largos kilómetros, pero dentro de nuestra plataforma marina, ¿no? Sí, efectivamente, nosotros junto a usted, desde el Bloque Socialista, presentamos en realidad un pedido de informe a ver si se cumplieron los pasos que creíamos indispensables para avanzar en este tema, ¿no? El estudio de impacto ambiental, el... Ah, no se oponían. No, no, sí, nos oponíamos en base a que no se habían realizado ninguno de los pasos que estábamos seguros iba a demostrar que iba a tener un alto impacto ambiental este proceso, un proceso realmente de mucho riesgo para nuestro ambiente, para la fauna marina, no habían tenido ningún proceso de participación los actores fundamentales, el impacto. Bueno, y creo que es lo que se basó también el juez en dar la cautelar, ¿no? La falta de procedimientos adecuados para poder determinar si esa explotación, que yo creo claramente, María Elmina, que no debería hacerse, reunía por lo menos los estudios, las consultas, los mecanismos necesarios para poder justificar realizarla. Y el juez plantea, en base justamente a las preguntas, no en base a nuestras preguntas, sino coincidentemente con nuestras preguntas, no habiéndose realizado todos los procesos adecuados, se dé lugar a la cautelar para no realizarlo. Creo que estas acciones tan impactantes para nuestro ambiente, un proceso realmente de sumo riesgo, no puede resolverse por una resolución, sin todo el camino adecuado para realizarlo, que yo estoy segura va a demostrar que son muchísimos más los impactos negativos que los positivos, y que hay pocos antecedentes de esta magnitud en el mundo. Así que yo, la verdad que como integrante del bloque socialista, me alegro de estar cautelar, creo que hay que generar todos los procesos que demuestren, a primera vista es lo que considero, que no es adecuado generar ese tipo de explotaciones en nuestra plataforma. Diputada Fein, vuelve la ley de humedales, ha dicho el ministro del área que presentará un proyecto, ustedes van a insistir con alguno de los proyectos, creo que Esteves era uno de los que tenía, el diputado Esteves presentado, ¿qué piensan hacer con respecto a esto? Bueno, la ley de humedales que estaba por tratarse en la Cámara de Diputados, que todos pedíamos que se tratara, era una ley que había sido acordada y discutida por la totalidad de los factores que tenían que ver con el proceso de humedales. Justamente ayer a la tarde hice una reunión con algunos grupos que son ambientalistas, con académicos, y lamentábamos que esta ley, que era fruto del consenso, de ese proceso de consenso, no se haya tratado, porque lo que plantea el gobierno nacional, lo que plantea el responsable de ambiente, es un proceso que se hizo y que lamentablemente no se llevó al recinto o no se trató adecuadamente, pero que la ley que hoy se quería tratar no era la ley de un diputado, era una ley que había surgido de acuerdos y debates. Perdón, diputado, yo recuerdo que desde cuando era senador, el hoy diputado provincial yustinian, es decir, recuerdo muchos proyectos que empujaban realmente el tratamiento de esto, después los que se le sumaron, o sea que hubiese sido muy interesante que esta ley, producto vaya a saber, supongo, de distintos proyectos preparados, bueno, tenga al menos el tratamiento adecuado. Así es, era una ley que sintetizaba proyectos de distintos legisladores, consultas con los sectores, obviamente más ambientalistas, consultas con los sectores productivos, es decir, era una ley que sintetizaba un avance para Argentina en la ley de humedales después de tantos años. Ahora, venimos perdiendo mucho, venimos perdiendo mucho en cuanto al ambiente. Y la falta de definición, yo creo, política del gobierno nacional, en primer lugar, que es quien la tiene que impulsar, siempre el primer responsable, la primera minoría de impulsar esa ley, no todos, porque claramente en algunos sectores habían sido parte de la construcción de esa ley, pero bueno, obviamente el gobierno ha decidido volver a rediscutirla, yo creo que es una gran pérdida no avanzar con esta ley. Yo veo, bueno, vivimos con angustia lo que está pasando en Corrientes, lo que está, bueno, los bajos submeridionales que creo que se tendrían que discutir en el marco del impacto ambiental que va a tener, generar un desarrollo productivo. A veces yo digo, ¿qué es lo productivo? ¿Qué va a quedar de nosotros cuando vemos que se nos seca el río, que se destruye nuestra fauna y flora? O sea, que, bueno, tenemos cambios climáticos que hacen que nuestra producción, inclusive, sea menor que la esperada. A ver, lo productivo, como se dice, está íntimamente, sobre todo en nuestro país, todo lo que sea la agricultura, ligada a los cambios climáticos. Si no lo relacionamos, si no entendemos que una cosa va con otra, nos quedamos en una defensa que en realidad va a ser que año a año, o en la medida que el cambio climático vaya produciendo mayor calor, mayores subidas, Yo recuerdo, Mónica, recuerdo cuando en la década del... Yo creo que empezamos a conversar con él en la década del 80, habló del doctor Canciani, padre, que nos contaba cómo se iba trasladando, por ejemplo, de España, trasladaban, creo que eran las vides para X vino o el champán, no lo recuerdo bien, a Francia. Bueno, y en nuestro país mismo, cómo iban trasladando geográficamente distintas producciones, ¿por qué? Bueno, por esto que estamos conversando del cambio climático. Hemos heredado, porque ya no está, lamentablemente, el doctor Canciani, padre, hemos heredado al doctor Canciani, hijo, y además redobla la apuesta en cuanto a los daños, pero no ha cambiado. Exactamente, hay una falta de política, de entendimiento, de lo que significa el impacto. Nuestra producción, María Herminia, está muy definida por el clima, ¿verdad? Nuestra mayor producción tiene... es que es la que realiza la agricultura, la ganadería, tiene que ver con el clima, si no entendemos que hay que unir ambiente al proceso productivo, que no tenemos que... que si no cuidamos nuestros lugares para proteger justamente el proceso de degradación que estamos teniendo, si no tenemos un plan integral, inclusive del manejo del fuego, digo esto por... Claro, claro. ...por la... el déficit terrible que hay de manejo del fuego. Bueno, la ley está sobre el manejo del fuego históricamente, pero no se cumple. Exactamente. Entonces, bueno, creo que son los desafíos que tenemos y ojalá que podamos desde la Cámara de Diputados, bueno, en este caso, impulsamos nuevamente la ley de humedales, generar un debate sobre la necesidad de legislar dentro de lo que corresponde al Gobierno Nacional de Presupuestos Mínimos sobre temas que puedan aportar justamente, bueno, otro gran estudioso del tema, el doctor Piazzentini, con quien ayer tuve el gusto también de hablar que también alrededor del tema nos planteaba la necesidad de avanzar en estas acciones y legislaciones y por supuesto también decisiones políticas que tienen que tomar cada uno de los gobiernos. Claro que sí. A propósito de decisiones políticas, el interbloque al cual usted pertenece, ¿qué está pensando a la hora de este acuerdo con el fondo que teóricamente llegaría las primeras semanas de marzo al Congreso? Bueno, María Herminia, nosotros primero como socialistas hemos dicho que cuestionamos profundamente esa deuda impagable que tomó Argentina sin pasar por el Congreso que planteó que este año había que pagar cifras imposibles de pagar y que dialogar con los organismos internacionales ya que esa deuda se tomó para buscar alternativas era positivo. Desde ya creo que buscar alternativas de diálogo para que Argentina no entre en una situación de default era positivo. La verdad que ninguno tenemos en nuestras manos nos informan que vendría Guzmán al Congreso de la Nación. ¿Cuándo sería eso diputada? Estaban planteando los primeros días de marzo la verdad que el 22 de marzo es una fecha bastante importante porque si no Argentina tendría que pagar por supuesto que puede haber mecanismos de acuerdo de algún retraso pero la verdad que estamos esperando de leer más allá de lo que sabemos que es lo que sabe todo el mundo de las declaraciones cuál es el acuerdo. Lo decimos con mucha responsabilidad pero con mucha preocupación. La verdad que no hemos sido los que llevaron a Argentina esta deuda realmente extraordinaria que va a determinar por varias generaciones y condicionar por varias generaciones nuestro proceso económico y social. Obviamente nos preocupa tener un organismo internacional que cada tres meses va según lo han dicho a intervenir y opinar sobre nuestro desarrollo económico y nos preocupa María Elmiña la falta de proyectos que tiene el gobierno nacional porque cualquier avance macroeconómico de un acuerdo debe ir unido a un proyecto de desarrollo de Argentina de crecimiento de Argentina y si no hay un plan de crecimiento y la inflación sigue generando este ajuste que está generando la propia inflación la verdad que las perspectivas son muy negativas para Argentina nosotros esperábamos que en Extra Extraordinaria el gobierno nacional mandara algunos proyectos el mismo presidente había dicho que iba a mandar un plan plurianual para pensar en el crecimiento y en el desarrollo de Argentina bueno la verdad que hay algunos proyectos sueltos no existe ese plan plurianual y nuestra gran preocupación es la falta de proyectos que hay en nuestro país de crecimiento de desarrollo sostenible de buscar cómo Argentina sale de esta profunda crisis que tiene y obviamente también creemos que hay una responsabilidad de la oposición una oposición que en algunos momentos parece que solo juega a discutir las próximas elecciones y no está viendo lo que está pasando en este país así que desde nuestro lugar queremos ser responsables aportar nuestro granito de arena sabiendo que bueno obviamente no tenemos no somos una una fuerza mayoritaria pero somos responsables y nos interesa salir de esta crisis donde más del 40% de la población es pobre donde no se encuentra trabajo donde crece la violencia donde bueno todas estas cuestiones productos de la situación que estamos viviendo parece que no está en la agenda ni del gobierno nacional ni de la oposición mayoritaria y esto nos preocupa realmente profundamente doctora a propósito usted fue dos veces intendente de la ciudad de Rosario en épocas en donde ya el narcotráfico era un hecho a combatir porque su presencia iba en avance hacia la sociedad hacia bueno hacia la hacia una sociedad invivible donde más está el narcotráfico más invivible se vuelve la sociedad ¿qué está viendo con su experiencia al día de hoy? Bueno una profundización del problema una falta de políticas una falta de coordinación yo tantas veces María Herminia de Siria cuando se daban distintas situaciones nadie crea que el narcotráfico elige una ciudad Rosario se expresa con muchísima violencia hay determinadas características pero el narcotráfico es un tema instalado en nuestro país y le diría en la región usted sabe perdón que le interrumpa me canso humildemente en esa pequeña posibilidad que tengo de análisis nacional en un medio como Infobae de decir Rosario es Argentina Rosario es Argentina no nos miren como que bueno algo que está pasando allí Rosario es Argentina y fue cómodo para algunos sectores políticos decir que era un problema de una ciudad cuando el narcotráfico es un tema que cualquiera no hay que ser estudioso para saber se instala en una región y se expresa de distintas maneras lo que sucede es que bueno nuestra ciudad en nuestra provincia por determinados motivos se ha dado en una forma sumamente violenta pero el narcotráfico está instalado en nuestro país y no existe no existe a nosotros nos dejaron solos seguramente hay cosas que no hicimos bien María Herminia o que no lo supimos hacer pero la verdad que creo que nos dejaron solos en un problema que excede por lejos no solo a una ciudad sino también a una provincia yo lamento que aquellas cosas que creo que hicimos bien que fue la prevención tomar a los jóvenes que estaban en situación de mayor riesgo urbanizar los lugares con más conflictividad social y violencia ya se han dejado de hacer lo lamento porque creo que bueno aquellas cosas que se hicieron bien hay que seguirlas aquellas cosas que seguramente o no hicimos o pudiéramos haber hecho mejor hay que hacerlas yo lamento que la provincia de Santa Fe no haya tomado como base aquellas cosas que creo que fueron positivas y lo digo no por una generalidad sino porque medíamos el número de jóvenes que morían producto de la violencia y la verdad que los indicadores fueron mejorando fuimos logrando disminuir el número de heridos de armas de fuego de muertos entonces decíamos bueno este es un buen camino la prevención tomarlo a tiempo urbanizar y estar presentes en el estado en los barrios donde hay más violencia generar acciones de atención y prevención bueno un montón de cosas que creo que nos estaban dando resultados y creo que hay muchas que requerían del gobierno nacional yo creo que el gobierno nacional miró y mira para otro lado no tiene una política al respecto yo creo que eso es grave porque nuestro país entero de norte a sur y obviamente la región yo extendería tengo por supuesto como presidente del partido socialista dialogo con otros referentes de otros países la realidad de Brasil o de Juárez o de Paraguay es regional el narcotráfico se ha instalado y genera la verdad una serie de problemas en la región que hay que tomarlo en los distintos niveles del estado y el estado nacional mira por otro lado y la justicia llega tarde y la verdad que los gobiernos subnacionales no pueden más allá del esfuerzo que hagan asumir una lucha clara de un trabajo de prevención un trabajo de obvio combatir sobre todo el proceso más grave del narcotráfico que son los reales actores del narcotráfico porque las cárceles están llenas de personas que fueron detenidas por consumo o por el narcomenudeo pero le cuesta mucho al estado más allá de nuestra acción que la quiero rescatar en nuestro gobierno llegar a los actores reales que bueno que aprovechan esas situaciones pero que son los que manejan el tema del narcotráfico en nuestro país doctora Faye Marcos Pereira la saluda buenos días que tal Marcos buenos días bueno propósito del tema drogas y un poco después de lo sucedido en Buenos Aires que también tuvo su correlato menor pero aquí en Rosario con la droga adulterada que se llevó varias vidas hay una movida como para impulsar desde Santa Fe un debate sobre la ley de drogas porque para ver como estimo se aborda el combate si desde combatir el narcotráfico en sí o ir directamente al consumo digamos creo que la posibilidad de discutir se abre hay una posibilidad desde la diputada provincial Mónica Peralta y ustedes con Enrique a nivel nacional también discutir nuevamente esta normativa nosotros hemos presentado con Enrique Cévez un proyecto de ley para que se constituya una comisión bicameral con expertos con ONGs hay tantos actores que hoy trabajan sobre esta temática con expertos que realmente han trabajado sobre este tema para estudiar cómo podemos generar una nueva legislación respecto al uso de sustancias vuelvo a decir porque a cualquiera nos debe preocupar que las cárceles se llenen de personas que consumen que yo creo que es un problema de salud pública que el que consume debe ser acompañado y alojado en las problemáticas de salud pública de acuerdo a las características y al proceso en el que está obviamente creo que hay que hacer un trabajo de prevención yo le digo una cosa que la verdad que yo creo que a veces somos una sociedad que no reparamos que cuando uno escucha muchísimos medios todo el día nos están diciendo que tomando una pastilla comiendo doctora cuánto tiempo perdón perdón la interrupción cuánto tiempo se dijo no un porrito no hace nada y todos sabemos que no es así todos sabemos que no es así y María Herminia pero digo también cuánto escuchamos que hay pastillas mágicas para resolvernos la vida y que son legales y que se venden en cualquier lugar es decir hay una promoción del consumo de sustancias legales para resolvernos la vida el alcohol para resolvernos la vida todo el tiempo usted se levanta se siente mal tiene seguro una pastillita que alguien le recomienda por televisión por radio por torneo entonces cuando yo digo regular volver a discutir yo digo tenemos que seguir promoviendo que el lugar de una vida sana saludable de una comida y alimento garantizado y saludable seguro de la actividad física el único camino es el consumo de sustancias legales para tener una vida adecuada bueno en ese camino le digo es correcto no tener una acción yo me acuerdo cuando en el plan Abre nosotros decidimos fortalecer los clubes barriales y la verdad que fue maravilloso más de 60 clubes en la ciudad de Rosario haciéndoles cancha generándole infraestructura vestuario porque también eso es prevención que nuestros chicos nuestras chicas estén en el deporte en la vida sana no solo nuestros polideportivos municipales cuántos procesos generamos de lazo con el nuevo oportunidad de más de 7.000 jóvenes bueno por su vulnerabilidad porque el Estado de alguna manera no pudo alojarlos bueno retomar en el camino de la escuela o el camino de la actividad productiva o la capacitación en sus propias capacidades que las tienen bueno hay mucho por hacer en la prevención hay mucho por hacer en la regulación y obviamente hay que discutir que no puede dejar de ser un tema de salud pública el consumo de sustancias porque si no solo actúa la justicia penal y la verdad que bueno creo que hay mucha gente que necesita y hoy no hay una buena red yo quiero rescatar la red de Rosario hace años que nuestros hospitales generales atienden situaciones de crisis subjetivas por consumo y ahora se ha incorporado por suerte guardias de todos los niveles de psiquiatra bueno médicos en la especialidad de adicción y demás en las 24 horas porque las cosas ocurren exacto había diurnas y había la tarde eso desde hace muchos años y ahora se ha incorporado en la nocturna porque si no había que esperar a la otra mañana me parece muy positivo que eso suceda porque muchísimas veces llegan y eso también lo dice la ley de salud mental el hospital general y no un hospital psiquiátrico no un hospital debe alojar estas problemáticas que son problemas de salud a veces mucho más sencillo para un hospital o tiene más herramienta cuando alguien llega con nada para operarse de un cálculo vesicular por supuesto que atender y alojar un problema de una crisis subjetiva por consumo pero hay que buscar todas las herramientas de acompañamiento a todas las personas que están con problemas de consumo y no el único camino que parece que existe es el sistema penal yo creo que es un problema de salud pública y hay que fortalecer con recursos con herramientas nosotros hicimos varias experiencias la verdad que algunas con más éxitos obviamente pero un lugar como la estación fue un lugar creado en mi gestión para poder alojar esta problemática fortalecimos y articulamos con lugares de medio camino con distintas organizaciones de la sociedad civil desde religiosas doctora le pido disculpa que la interrumpa este hermoso café virtual que nos estamos tomando esta mañana aquí por el ET3 pero debo concluir la nota pero no sin antes hacerle la siguiente pregunta especialmente a usted como presidente del partido socialista se habla ya mucho intensamente de caras al 2023 de un frente de frentes cuál es la opinión que usted tiene al respecto bueno eso si hablamos de Santa Fe creo que que es apresurado que no hay hoy nada que nos plantee que el único camino es la unión de todos para ganarle a alguien la verdad que creo que el socialismo debe aportar su experiencia en gestión sus valores y también sus referentes políticos para crear una alternativa superadora el camino no es y lo muestra este propio gobierno Perotti llegó con una consigna la unidad en la diversidad y la verdad no puede gobernar echó a medio gabinete dos veces no se habla con su vicegobernadora yo creo otro camino María Hermiña que es generar un proceso político de alternativa tener propuestas y después de tener propuestas claras buscar coincidencias con aquellos que de verdad quieren salir de esta profunda crisis no no creo que sea momento para hablar de procesos electorales la sociedad la está pasando muy mal creo que hay que tener propuestas para justamente esto superar los problemas de seguridad tener propuestas estudiar los temas generar propuestas generar propuestas de desarrollo económico con inclusión social y después habrá tiempo de discutir los procesos electorales y a nivel nacional le quiero decir María Hermiña que esta polarización así como está nos lleva a profundizar la crisis yo no quiero ser parte de este proceso polar no sé si el camino será una tercera vía será que este proceso se despolarice y busque con el diálogo otros caminos pero el camino del que está yendo a Argentina es un camino absolutamente de confrontación que no busca soluciones sino que discute simplemente a quien le toca ser el próximo presidente de la Argentina y la verdad que yo quiero una salida para la mayoría de los argentinos y para eso hay que discutir cómo salimos de esta crisis con mucha amplitud con sectores que tienen distintos trayectos políticos que están dispuestos a buscar un acuerdo un acuerdo en el buen sentido un acuerdo o no acuerdo de poder acuerdo de cómo salir de esta crisis con un proyecto económico social que pueda sacarnos de esta situación le agradezco enormemente esta charla distendida de mañana de sábado café virtual tocando todos los temas que debemos tocar muchas gracias ha sido un gusto buen día gracias doctora Fein muy bien la diputada nacional presidenta del partido socialista argentino ex intendente Rosario doctora Mónica Fein